Bien. Bueno, somos Nelson Berro, Juan Col es mi nombre, soy presidente del Círculo de Veterinarios y bueno, la idea de esta charla es enfocarnos un poco en la problemática que está sucediendo por el tema de la rabia. Estamos preocupados, tanto los veterinarios que ya hace rato que están luchando por este tema, los más nuevos, los intermedios, yo puedo ser, sobre este tema porque últimamente rodeando la ciudad de Luján, en la ciudad de Luján ya hemos tenido casos, pero rodeando la ciudad de Luján han aparecido evidencias de animales, tanto salvajes como domésticos, con presencia de rabia confirmada. Y eso sumado a las noticias que tenemos de la frontera, de los países limítrofes, como sucede con Bolivia, donde ya directamente ha empezado a suceder de esta manera como está sucediendo ahora acá, y ya la rabia ha tomado la urbe, el lugar donde habita la gente, y ya se cuentan unas cuantas víctimas humanas. Así que, bueno, la idea de esta charla es poder llegar lo más claro que se pueda, la información a la gente, para que todos tomemos conciencia que la rabia es una enfermedad que no tiene cura. Una vez que una persona sufre de este mal, de esta enfermedad, lo único que cabe esperar es la muerte. Así que lo que hay que hacer es prevenirla. La prevención se da nosotros conociendo qué es lo que pasa, cuáles son los puntos a seguir, por qué se hacen diferentes estrategias, aunque suenen que son, que no son amigables con la gente, pero muchas veces es la única forma de no llegar a un lugar donde ya sabemos que está sucediendo. Sí, recordar eso, aunque parezca que estamos asustando, pero decir que la rabia es mortal, no tiene tratamiento, no hay curación posible una vez que comenzaron los síntomas. Y la única arma valiosa que tenemos es tener vacunadas a nuestras mascotas. Entonces, ¿quiénes se pueden afectar? Directamente los que están en contacto profesional, como los veterinarios, como los cuidadores de perros, como los paseadores, la gente que está ejerciendo su trabajo con los animales que son factibles de enfermar. Pero cualquier persona de la ciudad, de la comunidad también, porque si la rabia, lo que decía Juan, que por el momento, al menos en el Partido de Luján, la tenemos como rabia salvaje, porque están cayendo murciélagos con rabia, se llega a urbanizar, cuando la tengan perros y gatos de la ciudad, estamos a un paso de lo que se llama rabia humana, es decir, de la rabia urbana a la rabia humana estamos a un paso. Uno puede ir en bicicleta, puede ir caminando, haciendo los mandados, puede estar caminando por la plazoleta de los peregrinos, por el Parque San Martín, donde fuese, aparece un perro o un gato con rabia y nos puede llegar a morder. Y eso es todo lo que se necesita para enfermarnos. No más que eso. ¿Qué hay que hacer? Entonces, a la persona que es mordida, por el animal que fuera en su casa, fuera de su casa, en la casa de un amigo, le da confianza que el perro que la mordió, el gato que la mordió, seguramente esté vacunado, no se confíe. Enseguida, asistir al policlínico, en el caso de los buján. ¿Me mordió un perro en la calle? También. No lo pueden identificar, no lo pueden tomar. Acudan inmediatamente al policlínico. No esperen, ni apelen a la suerte, de decir, no voy a tener tanta mala suerte de que el perro que me mordió tenga rabia. Yo no me jugaría a pensar eso. Por eso recomendamos como veterinarios, enseguida la asistencia al policlínico. Si el animal que ha mordido, si el gato que ha mordido, es posible hacer la observación antirrábica, se hará la observación con un veterinario matriculado, o bien en el centro de Zoonosis, que está en el barrio de Santelera, en la calle Champañá, perdón, en la calle José María Pérez y San Sebastián. Entonces, no dejarse estar, no nos confiemos. Lamento, y ojalá me equivoque, pero lamento ser medio catastrófico en esto, pero creo que podemos decir, la rabia se nos viene. La vamos a empezar a padecer. Dios y la Virgen de Luján quisieran que me equivoque, ojalá que me esté equivocando, pero la rabia se nos viene. ¿Qué armas tenemos? Vacunar nuestras mascotas. No nos queda otra alternativa. Entonces, en esto apelamos como veterinarios a la tenencia responsable del animal, a que empecemos a practicar la tenencia responsable. Y una de las patitas de la tenencia responsable es justamente tener a nuestras mascotas vacunadas. La vacuna antirrábica se puede aplicar en forma totalmente gratuita en la Dirección de Bromatología y Sanidad Animal, como dije anteriormente. De lunes a jueves, entren a la página, teléfonos, bueno, Luján no es tan grande como para no saber cómo vacunar. Aprovechen cuando la municipalidad está organizando las campañas de vacunación en los barrios. Son a fin de año. En noviembre y diciembre se hace la campaña periférica, empiezan de los barrios periféricos al centro de Luján, el centro de suenece hace la vacunación. Y con el círculo de veterinarios, todos los años cooperamos, por lo menos una o dos veces en el año, ponemos nuestras veterinarias, la municipalidad nos da la vacuna y nosotros vacunamos gratis. Generalmente es en abril y octubre. El concepto es tratar de mantener el mayor número de animales vacunados. Si cuanto más población canina y felina esté vacunada contra la rabia, mayor protección van a tener. Y si los murciélagos caen y muerden a esa mascota que está vacunada, no se va a producir en ellos la enfermedad. Entonces, ¿dónde está el peligro? También en tanto perro de la calle que lamentablemente tenemos en nuestra ciudad. No sabemos, yo por lo menos no estoy en condición de decir si están o no vacunados. Uno supone que no y si van vacunados tal vez ya ha pasado el tiempo prudencial de un año que es la revacunación. No sabemos si están revacunados convenientemente. Pero lo que sí sabemos es que cuando empiecen a caerse murciélagos con rabia en los espacios verdes que tenemos aquí, Plazoleta, Parque Ameguino, en fin, muchos lugares donde hay perros de la calle, van a ser los primeros que seguramente se contraigan esa enfermedad. Entonces, para no ser tan extenso, para no alertar tanto a la gente, no alertar, sino no alarmar, pedimos eso. Nosotros apliquemos la tenencia responsable, vacunemos a nuestras mascotas, vayamos a buscar el certificado de la vacunación del año pasado, que seguramente nos llevemos con la sorpresa de que creíamos que fue el año 2017 que lo vacunamos y cuando veamos el certificado es el 2014 que no lo tenemos vacunado. Entonces, perdamos unos minutos. No puedo llevar en el horario de la municipalidad, bueno, a ver, llamo a la municipalidad a ver cuándo van a hacer la campaña por el barrio donde yo vivo. Y no puedo, yo creo que la vacuna, y esto no es publicidad, sino que la vacuna aplicada en una veterinaria no tiene un costo tan alto como para no poder hacerlo con mi mascota. Me parece que el estar tranquilo y seguro de que no me voy a contagiar la enfermedad, al menos que mi mascota no se la va a contagiar y de esa forma la contagia a los demás, bien valen el dinero que cobre cualquier veterinario en aplicar la vacuna en su consultorio. Entonces, tomemos conciencia, estemos alerta y lo que decimos siempre también, no se queden con esto que leyeron o que escucharon, divulganlo, ayudennos a multiplicar este especie de mensaje, casi un SOS, de alerta a la población cuanto más población nos encuentre vacunada la rabia, más difícil va a ser que nos entre, entre todos lo tenemos que poder lograr. Después se habrá tiempo para que hablemos de tenencia responsable y en otro espacio sobre los animales de la calle y todo lo que está trabajando el círculo de veterinarios. Sí, Juan, queremos que quede bien claro que como círculo de veterinarios formamos parte del programa PISTRE, que es el programa de sensibilización y tenencia responsable de animales que está hecho por la parte del distrito 9 y distrito 2 del Colegio Círculo de Veterinarios, un programa donde los veterinarios nos acercamos a la escuela a dar charla, donde se hacen diferentes programas audiovisuales, programas de radio, toda esta parte también es parte de ese PISTRE, para que el conocimiento que uno puede llegar a tener y años de experiencia de saber qué pasó en momentos donde hubo rabia que Néstor Néstor me estaba contando que él también lo ha vivido, no sea en vano, sino que aprovechar la experiencia, aprovechar las oportunidades que tenemos ahora de usar planes de estrategia para prevención y para que nunca, o sea, que no pase algo que está pasando muy cercano. Sí, sí, aunque asuste, pero en Bolivia van 4 o 5 personas en lo que va el año muertas, en Brasil se ha muerto gente de rabia y es una enfermedad totalmente prevenible, totalmente prevenible, las vacunas son sumamente confiables tanto en los animales como en las personas, o sea que esto es estar informados, saber actuar convenientemente ante una mordedura o ante una situación puntual, consulten a los veterinarios, todos los veterinarios al menos de nuestro partido estoy seguro que estamos preparados como para asesorar y para indicar cuál es el plan adecuado ante una mordedura o qué se debe hacer y si no también obviamente nuestros colegas y autoridades de la municipalidad allá en el centro en la dirección de Bromatología y Sanidad Animal y sí, por ahí también utilizando este programa que formamos parte del PISTRE invitar a directivos de colegios a directivos de jardines si quieren que dentro de su comunidad en algún momento el círculo se acerque con los profesionales a dar una charla sobre tenencia responsable a dar una charla sobre rabia o sobre las tantas sonosis que tenemos las tantas sonosis que hay y que son algunas de ellas muy sencillas de prevenirlas por ejemplo con el lavado de manos nada más que eso pero nos interesaría que realmente si esto lo está leyendo o escuchando algún directivo y le parece interesante que en el transcurso del 2018 podamos acercarnos a dar alguna charlita con los nenes del jardín de la última sala con los papás de esa escuela o de una escuela o de una salida lo que fuese bueno estamos dispuestos a destinar nuestro tiempo en esta tarea un poco de extensión de nuestros conocimientos para trabajar en conjunto con las autoridades y que logremos como decíamos antes que la rabia quede ahí en la fase salvaje bien recordemos entonces los lugares donde los vecinos pueden acercar a sus mascotas para vacunarlas es en la dirección de Bromatología y Sanidad Animal Barrio Santa Elena Calle José María Pérez Avenida José María Pérez y San Sebastián dirección de Sonosis centro de Sonosis mejor dicho de lunes a jueves de 8 a 1 de media aprovechemos a pasarle también a los colegas municipales el aviso también en ese lugar se está castrando en forma estable y permanente con un turno previo permanentemente se hace encastración de perros de perras de gatos de gatas continuamente así que solamente acercarse para solicitar y ante una mordida de un animal aunque sea de tu casa o un rasguño también siempre acercarse al policlínico que es el lugar de referencia que tenemos todo de salud ahí un médico lo va a evaluar la herida hay que evaluarla tiene que ver un médico obviamente nosotros bregamos por la salud humana también pero nosotros nos encargamos de la parte animal pero ahí lo va a ver un médico evalúa la herida y el médico es el que dice vamos a iniciar un tratamiento y él va a confeccionar una planilla que es para la denuncia del animal que mordió y ahí es donde podemos encargarnos los veterinarios tanto en privado como en la municipalidad de la parte de observar al perro e informar al médico que vio al paciente cómo va la evolución del animal con respecto a síntomas de rabia bien para cerrar entonces recordemos un mensaje cortito y claro para la gente para concientizar de la importancia de vacunar a las mascotas bien la rabia es mortal si se declaran los síntomas no hay tratamiento posible es totalmente prevenible mediante vacunación de mascotas y si es mordido una persona acudiendo inmediatamente al policlínico al dispensario policlínico como se decía antes ante la aparición de algún murciélago en el fondo de la casa en la vereda no animarse a tocarlo si llega a ser algún animalito un poco más amigable como una ardilla como un perrito o lo que fuese cubrirlo si es un murciélago cubrirlo con una palangana con una lona lo que fuese no animarse que esa toma del animal lo haga personal capacitado con elementos capacitados porque también en el momento de querer sujetar a ese murciélago puede llegar a sufrir la mordedura también si está alrededor de ese animalito que cayó en el fondo de la casa de ese murciélago una mascota de la casa evitar que se ponga en contacto evitar que vaya a olfatear que vaya a interesarse a ver de que se trata ese bichito negro aleteando como digo yo encerremos los gatos los perros en la casa y recién ahí vayamos a cubrirlo con una palangana evitemos el contacto directo tengan presente esto si el murciélago quedó en las horas de luz fuera de sus cuevas seguramente tiene una enfermedad neurológica que le impidió volver a la cueva y esa enfermedad neurológica es bastante probable que sea rabia entonces no nos animemos a llevar nosotros en un frasco a la municipalidad sino que llamemos que el municipio sea quien venga con su personal capacitado y preparado para esta instancia básicamente los consejos son esos no nos dejemos que se nos venga una enfermedad que es terrible y tremenda que es terrible que es terrible Gracias.